Buenas noches, desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova, se complace en presentar el programa Víctor en Vivo, otro nivel de información, Víctor en Vivo, y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Hoy miércoles, 19 de febrero del año 2020, 72 horas después de esta situación que ha sumergido al país en una indefinición con el tema de las razones y las investigaciones y los responsables de la suspensión de las elecciones en un hecho sin precedentes en la República Dominicana, y lo que ha traído como consecuencia este nuevo panorama, no solamente en el orden político y electoral, sino también en el orden social. Hemos visto desde hace ya dos días diversos grupos de jóvenes que se han estado presentando a las afueras de la Junta Central Electoral, específicamente en la parte frontal del edificio de la Junta Central Electoral, en la Plaza de la Bandera, en la Avenida Luperón, donde han estado escenificando pues acciones de protesta pacífica, con pancartas, letreros y expresiones de quejas y de exigencia de renuncia de los distintos magistrados de la Junta Central Electoral. En la noche de ayer martes se produjo un incidente y es que una persona, se le atribuye a un militar pero que no estaba autorizado por el alto mando para hacer esta acción, lanzó una bomba lacrimógena sobre los jóvenes que estaban protestando y esto pues ha exacerbado aún más los ánimos. Estas protestas están siendo convocadas por el Partido Revolucionario Moderno y por otros partidos de oposición y se están llevando también a otros escenarios en puntos del interior del país. Para analizar estos temas y poder conocer un poquito sobre la perspectiva de cómo va a seguirse desarrollando este proceso y cómo pudiera afectar o solucionar la situación en la que nos vemos envuelto como oración, hemos querido compartir esta noche con la profesora Rosario Espinal, reconocida catedrática y también politóloga de la República Dominicana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenas noches. Rosario, ¿por dónde empezar? Esta situación sin precedentes, inédito, en la República Dominicana. Me gustaría empezar por valorar el hecho. ¿Entiendes Rosario Espinal que actuó correctamente la Junta Central Electoral al suspender el 100% de las elecciones municipales? Ya que algunos sectores plantean que debió haberse suspendido solamente los 18 municipios donde presentaron problemas los equipos del voto electrónico. Yo estoy de acuerdo con que la suspendieron de manera total porque en lo que se hizo con boleta de papel no sabemos cómo esos resultados iban a incidir en la percepción de la gente en los otros municipios que no iban a tener elecciones. Entonces, así mejor está todo el mundo igual y van a las elecciones que están programadas para el 15 de marzo, el país entero en condiciones de igualdad. Yo creo que fue la mejor, dentro del problemazo que había, era la mejor decisión. ¿Entiende usted, profesora Rosario Espinal, que hubiese podido evitarse la situación de la suspensión si el sábado ya se habían detectado inconvenientes, hubiese sido menos traumático que se hubiese anunciado desde antes la posposición que esperar al domingo y entonces posponerlas? Bueno, sí, hubiese sido mejor haberlo anunciado. O menos malo. O sea, exacto, o menos malo haberlo anunciado el sábado, pero ya eso es como llover sobremojado, ya las cosas pasaron como pasaron. Eso es como que tú dices, mira, me pasó algo en la calle, me robaron la cartera, y yo que no iba a salir esta tarde, ¿para qué salí yo? Bueno, saliste ya, no hay nada, ya el daño está hecho, entonces creo que ya estar volviendo sobre eso pues no nos ayuda mucho, más allá de decir, bueno, si hubiese sido mejor el sábado, así la gente no se molesta en ir a votar y todo el mundo se hubiera quedado en su casa. O sea, eso era lo único, ese era el único impacto que iba a tener, el que la gente no se molestara los que fueron a votar en las horas de la mañana. Pero el resto se iba a quedar igualito, o sea, la sospecha de qué pasó, qué no pasó, por qué pasó, quién lo hizo. Todo lo que estamos viviendo en estas últimas 72 horas se iba a vivir como quiera, aunque lo hubiesen anunciado el sábado. Profesora Rosario Espinal, el papel de los magistrados de la Junta Central Electoral, evidentemente un serio y fuerte cuestionamiento de parte de distintos sectores de la sociedad, tanto de oposición como del oficialismo, fruto de esta situación, pero algunos han sido más radicales y extremistas y plantean la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral. ¿Entiende usted que la renuncia y salida de ellos ayudaría a solucionar el problema o lo agudizaría? Bueno, cuando se presentan estas situaciones que abren un espacio para hacer todas las propuestas del mundo y pescar en río revuelto, se escucha de todo. Por supuesto, indiscutiblemente la Junta Central Electoral falló, y falló en grande. Si fue una cuestión de ineptitud, de negligencia, falta de supervisión, falló, en grande, porque es la única responsable de lo que pasó. Si hubo algún nivel de acción criminal, algún nivel de sabotaje... Como dice el Comité Político del PLD. Y bueno, sí, se han acusado, el PLD acusando a la oposición y así. Si hubo algún tipo de sabotaje, como quiera, la Junta Central Electoral debió prepararse para esa eventualidad, porque en cualquier sistema electrónico, y más en algo tan contencioso como unas elecciones... Porque usamos correo, usamos el internet, usamos muchas cosas automatizadas hoy en día, entramos a cuentas bancarias y todo eso, pero en torno a tu cuenta bancaria no hay 27 partidos disputándosela. Tendría que ser un hackeador, pero el hackeador, lo más que llega a ver es cuánto dinero tú tienes, pero va a ser más difícil que electrónicamente te puedan sacar el dinero, porque lo pueden ver hacia dónde se lo llevaron. O sea, si fue una transferencia de tu cuenta a la cuenta de otra persona, porque el dinero electrónicamente tiene un lugar, tiene una trayectoria que se ubica. Entonces, por eso uno no oye mucho. Aunque hoy en día la gente anda con un celular haciendo sus transacciones bancarias y todo. Pero además, todos estos sistemas han invertido grandes recursos y hay muchos formadores de talento sobre el tema de ciberseguridad. Exactamente. Entonces, si vamos a utilizar un voto automatizado, un aparato electrónico, pues tenemos que tener resguardado, blindado ese sistema con ciberseguridad. Exactamente. Y lo que ha quedado demostrado, si es que hubo esa intervención para dañar el proceso, que ahí no había seguridad de nada. O sea, que eso era muy fácil de vulnerar. Creo que algo en lo que todos coincidimos, le pregunto porque entiendo que usted también va a coincidir en esto, ¿murió la posibilidad del voto electrónico en República Dominicana? Así es. Así es. Pasarán años. Yo creo que ni los nietos de nuestros nietos. Una o dos generaciones, quizás. Sí, porque es un referente. ¿Qué voto? Además, no es la primera vez. Es la primera vez que suspendemos unas elecciones. Pero fracasos con intentos de automatizar el voto ya lo tuvimos con los escáneres en el 2016. En el 2016 con los escáneres, un gasto millonario para almacenarlo y nada. Ahora se usó en las primarias, generó una gran controversia también. Y fuertes cuestionamientos. El voto automatizado venía con una carga muy grande desde las primarias. Entonces, había que asegurarlo demasiado bien para que eso funcionara. Bueno, esa es la vida. Yo no tengo nada en contra de la automatización, pero yo siempre dije que en un país con una cultura del fraude tan fuerte, era difícil pasar a un sistema de esa naturaleza y además que ya iba a venir muy dañado. Con ese cuestionamiento del 6 de octubre. De las primarias. Además, con una clase política con la epidermis tan sensible como la nuestra. Entonces, mire, honestamente, eso falló, es verdad. Falló en grande y no hay forma de justificarlo ahora. Eso no quiere decir que cuando se vuelva a votar con boletas de papel, que es lo que se ha usado siempre aquí, no se puede hacer fraude. Claro que se puede hacer fraude. Las actas, los palitos. Muy fácil, muy fácil. Pero la gente se siente más segura, ya no se va, no se hablará de algoritmo. Ni código fuente. Ya no se va a hablar de eso en las elecciones. O si se habla, será para otra cosa. Ahora va a haber un debate sobre transmisión de datos. Pero imagínense, si los datos lo transmiten trayéndolo de Pedernales a Santo Domingo en un carro. O sea, tiene que ser transmitido de una forma electrónica. Porque, si no, ¿qué van a hacer? Traerla, esperar que lleguen de todos los municipios, provincias, parajes, los resultados. Profesora, ¿entiende usted entonces que sería contraproducente abogar por la salida de los jueces y la sustitución? Si faltara un año para las elecciones, o dos años, como se hizo en el 94, que faltaban, que fue un pacto para ser aplicado a dos años, entonces sí procedería. Pero, tenemos elecciones muy rápido. Tenemos elecciones puestas ahora para el 15 de marzo, menos de un mes, y tenemos elecciones en mayo. Entonces, ante una realidad así, de elecciones tan rápido, entrar ahora en un proceso de que se vaya a la Junta, de que se nombre, ¿quién la va a pactar? A fin de cuentas es el Senado, el mismo Senado. Que eligió a estos magistrados, elegiría a los próximos. Elegiría a los próximos. Entonces, yo no encuentro una, como una lógica, con unas elecciones tan próximas. Sería contraproducente, agudizaría más la crisis. Claro. A menos que la gente quiera que no haya elecciones ahora, y yo no, el pensamiento de la gente no lo controlo, hay gente que quiere de todo ahí afuera, pero los que quieran que no haya elecciones en un mes, y que no haya elecciones en mayo, pueden proponer eso, de destituir todos los miembros de la Junta. Pero el que quiera que se haga elecciones ahora, en marzo y en mayo, no puede estar pidiendo la destitución de los miembros de la Junta. Leonel Fernández ha sido el principal actor político que ha venido cuestionando a la actual Junta Central Electoral y al voto automatizado desde los resultados de las primarias del pasado 6 de octubre. ¿Sale bien con este fracaso de las votaciones del domingo pasado? ¿Le beneficia políticamente en términos electorales a él y a su nuevo partido? Le beneficia, indiscutiblemente que le beneficia. Ahora, ¿le beneficia electoralmente? No estoy segura. Le beneficia en términos de que él siempre podrá decir yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije. Pero vienen unas elecciones ahora con boleta de papel. Ya se va a sacar, el asunto del voto automatizado se saca del escenario. El que yo lo dije va a traducirse en votos concretos. Bueno, eso nadie lo sabe. Eso la verdad que nadie lo sabe. Vamos a ver. No lo sé. En cuanto a los beneficiados y perjudicados en términos políticos y electorales de la suspensión de las elecciones del pasado domingo, ¿quién entiende la profesora Rosario Espinal que fueron los más favorecidos y quiénes los más perjudicados? De inmediato, porque a veces uno se beneficia de algo inmediatamente, pero es un beneficio que no necesariamente se mantiene a través del tiempo. Entonces, cuando me han hecho esa pregunta en las últimas horas, yo digo, miren, eso depende. Si lo contesto hoy o si lo contesto en un mes o en tres meses, porque de aquí a un mes van a pasar cosas, de aquí a tres meses van a pasar cosas, que es cuando sabremos ya al pasar el tiempo a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar. Al día de hoy, al día de hoy, pienso que perjudica más al gobierno, porque la mayoría de la gente piensa que fue el gobierno que lo hizo, o sea, como ¿quién puede hacer eso? Entonces, mucha gente piensa que fue el gobierno. Al pensar que fue el gobierno, entonces la gente fortalece su apoyo a la oposición. Creo que lo fortalece más al PRM. Creo que en términos ahora mismo, digamos, de sensación o de percepción electoral, probablemente beneficia o solidifica el voto del PRM, porque el PLD está siendo cuestionado. Además, porque el PLD y el gobierno no están mostrando la, digamos, la precisión en las ejecutorias políticas que requiere el momento. Voy a explicar algo. El PLD se acostumbró a gobernar en condiciones muy auspiciosas, en una zona de confort muy grande. En el 96-2000 gobernó porque Balaguer le dijo, muchachos, aprendan. Entonces, Balaguer no quería que Peña Gómez llegara al poder, bloquea a Peña Gómez, apoya el PLD y le dice, yo los apoyo y yo no les pido nada. Fue una especie de tendoso, te dejó gobernar, gobierna, muchachos jóvenes en el poder, experimentando, aprendiendo a gobernar. Fue fácil. En el 2000, Balaguer casi en el cementerio se le ocurre presentarse como candidato, por lo tanto, el PLD pierde, porque Balaguer recoge un 25% ya casi en el cementerio. Entonces, el PLD le quita los votos al PLD. Viene Hipólito, termina con una crisis económica, que a la gente la tenía aterrada, y el PLD vuelve en el 2004 y la gente estaba feliz de que volviera, o sea, mucha gente estaba, porque querían salir de Hipólito por la crisis económica. Entonces, el PLD vuelve en el 2004 en condiciones auspiciosas. Y para que una sociedad se olvide de una crisis económica, pasan varios años, tienen que pasar varios años. Ya han pasado 16 años. Entonces, ya la estabilidad económica no tiene el poder electoral, político que tenía. Además, a fines del 2016, principio del 2017, explotó el escándalo de Brecht. Y el PLD ha estado sometido a la indignación, sobre todo de las capas medias, durante todo el 2017, y parte del 2018, todo ese tiempo en que Marcha Verde estuvo efervescente. Entonces, ese es otro problema. Señalé el primero, ya el efecto de la estabilidad económica no tiene tanto rédito electoral. Claro, porque la amenaza de la crisis económica no está latente en el recuerdo diario de la población. No, ya la gente se olvida, son 16 años. Segundo, los cuestionamientos de Odebrecht. Segundo, los cuestionamientos de corrupción, con Odebrecht en el centro de eso y las protestas. Y tercero, la división del PLD, que no se puede subestimar. Porque es cierto que al estar en el poder, la mayoría no se fue. A diferencia del PRD, por ejemplo, que se dividió estando en la oposición, muchos se fueron al PRM, la mayoría se fue al PRM, el PRD quedó disminuido. En el PLD, como están en el poder, ellos han podido sortear mejor la división. Es decir, se ha ido una minoría, la mayoría se ha quedado. Pero eso es porque están en el poder. Pero eso tiene un impacto, indiscutiblemente. Incluso, el frente opositor mayor del PLD no es el PRM, es Leónel Fernández. O sea, que es uno de los suyos que se fue, que constituye un frente opositor fuerte. Y los niveles de ataques, la intensidad y la beligerancia por parte del expresidente Leónel Fernández y su equipo político hacia el gobierno del presidente Danilo Medina y hacia el PLD es mayor que la del propio candidato del PRM y sus seguidores. Claro, lo que pasa es que ya tú tienes en la oposición un elemento que es devastador para el PLD en términos del tipo de crítica que se le hace, de la maquinaria de oposición que se expresa de muchas maneras. Si pudiéramos hacer un símil histórico con las elecciones del 2004, Atuey de Camps era un opositor más beligerante hacia Hipólito Mejía y el PRD que Leónel Fernández y el PLD en ese momento. Inclusive, aunque fue candidato a la presidencia por el nuevo partido que fundó en ese momento el PRSD, El Toro, sus intenciones aleguas se veían más con el objetivo de evitar la reelección de Hipólito Mejía que de triunfar él y sus aspiraciones a la presidencia. ¿Pudiéramos decir que ocurre lo mismo ahora con Leónel Fernández? Sí, es un poquito peor. Es peor porque Leónel Fernández también aglutina otros partidos minoritarios que también son fuertes opositores del gobierno. Entonces, el PLD parece que no se ha dado cuenta. Digo que parece que no se ha dado cuenta porque no muestra, no da señales de actuar en función de los nuevos tiempos. Creo que todavía siguen creyendo que están en su zona de confort y no están en su zona de confort. El PLD ha perdido el apoyo de la clase media. O sea, de la clase media urbana. El PLD ha perdido el apoyo y ese sector ha sido sumamente importante. Es más, cuando el PLD comenzó a subir electoralmente, su apoyo era fundamentalmente en las capas medias, sobre todo de Santo Domingo, sobre todo del gran Santo Domingo. Para fortalecer y apoyar aún más esa tesis suya, recordemos que en el año 2002, en las elecciones congresuales y municipales de ese año, Hipólito Mejía y el PRD prácticamente arrasaron en esas elecciones, toda la senaduría, las alcaldías. Sin embargo, en los grandes centros urbanos de clase media fue donde el PLD tuvo mejor desempeño. Ganó la alcaldía de la capital con Roberto Salcedo, la senaduría de la capital con José Tomás Pérez, pero además, en Santo Domingo Oeste, en Santiago, en La Vega, en Puerto Plata, aunque no ganó esas alcaldías ni esas senadurías, fueron en los lugares donde ellos obtuvieron las más altas votaciones. Exacto. Entonces, ahora se ha producido un desgaste muy fuerte del PLD en las capas medias urbanas, sobre todo el Gran Santo Domingo. Sobre todo ahí. Y el PLD tiene ahora, como base de apoyo, el interior del país, los sectores de... Los rurales. ...capa media baja hacia abajo. O sea, sectores beneficiados por programas sociales. De asistencia social. Por ejemplo, tanda extendida en las escuelas. Estancias infantiles. Visitas sorpresas. El programa Solidaridad. Bono Gas, Bono Luz. Incorporación a Senasa. O sea, todo lo que es la política asistencialista del gobierno. Ha habido una transferencia de simpatía del PLD de las clases medias urbanas a las clases bajas rurales. Y del interior del país. Sí, exacto. Rurales y de pueblos pequeños, vamos a decir. Y de sectores pobres, o sea, de barrios. O sea, eso, de capas... Digamos, de sectores populares, urbanos y rurales. Apuestan entonces por eso, y en los vaticinios que se realizan previo a las elecciones, a un triunfo arrollador en las elecciones municipales, porque son mayorías esas alcaldías de municipios pequeños en el interior del país. Sin embargo, donde la oposición presenta estar dando mejor batalla es en las poblaciones urbanas. Sobre todo en esta zona del Gran Santo Domingo. ¿Por qué en Santiago es distinto? ¿Por qué en Santiago hay una gestión del PLD que tiene mucho apoyo? Es un caso especial el de Santiago, que es la tercera más grande del país, la tercera municipalidad más grande del país. Pero lo que es Santo Domingo, Santo Domingo Este, o sea, aunque el PLD no tiene el Distrito Nacional ahora mismo, y si no lo ganan, no lo perdió, vamos a decir, porque no lo tiene ahora mismo, pero la competencia es muy fuerte en Santo Domingo Este también. Entonces, en Santo Domingo Este sí ha tenido el PLD los gobiernos municipales, y ahí ha habido una fuerte contienda, y ese es un municipio inmenso. El más grande del país. Exacto. Entonces, eso lo que señala es que ha habido un cambio de base social. lamentablemente, aquí las encuestas no presentan muchos datos, o no presentan datos prácticamente a nivel socioeconómico. Se concentra más en la ubicación geográfica. Yo espero que las encuestas que lancen ahora, en los próximos, antes de las elecciones de mayo, Así como presentan los rangos de edad y sexo, y género también presenten en el nivel socioeconómico. Sería un avance cualitativo en la investigación social. Mucho, porque van a ver ahí lo que se ha producido, que es un cambio de apoyos sociales. Profesora, en cuanto a esa transferencia de la base de apoyo del PLD y sus aliados, y al reconocimiento y aceptación de ese modelo de gestión gubernamental, para enfrentar esos cambios, ese reto del PLD y sus aliados, ¿entiende usted que hay tiempo que pudiera recomponerse con una estrategia acertada en los próximos 90 días que faltan para las elecciones presidenciales? Bueno, tiempo hay, es cortito, tiempo hay. Yo no sé si hay la capacidad, la inteligencia, la estrategia correcta, no lo sé. Yo pienso que, o sea, cuando yo lo hago desde el punto de vista analítico, yo digo, o no están comprendiendo lo que está pasando, o porque se han acostumbrado mucho a su zona de confort político, o los estrategas no son lo suficientemente buenos. Yo no sé cuál es la respuesta de las dos, pero... Pero es evidente, usted considera que ha habido una falta de atención correcta en la situación que estamos viviendo. Claro, claro. O sea, el PLD y gobierno, las dos cosas, no se están manejando con las destrezas que necesita en el momento para sus propios beneficios. O sea, viéndolo desde el ángulo de ellos, viéndolo desde el ángulo de ellos, yo pienso que no lo están haciendo. O sea, las demandas, por ejemplo, de las capas medias son muy claras. El PLD no hace nada, absolutamente nada, para las clases medias, a las clases medias urbanas. Usted sabe, profesora, que se me hace difícil, en mi doble condición de entrevistador, comunicador y funcionario público, a veces emitir ciertos juicios o presentar algunas preguntas. Pero me voy a atrever a confesarme con usted, diante la opinión pública, para decirle lo siguiente, a raíz de ese análisis que usted hace. Usted sabe, comparto 100% su criterio, y usted sabe dónde entiendo, dónde considero que es peor el asunto. O en qué se basan para no darle la debida atención a ese problema. A la debilidad de la oposición, que todos los días es menos débil. Se han dormido en los laureles, menospreciando o entendiendo que la amenaza opositora es débil. Pero tenemos que entender que todos los días, independientemente de que no sea una fortaleza de simpatía a la propuesta opositora, el incremento del cuestionamiento y del desgaste o de la animadversión hacia el gobierno, hace crecer la oposición. Sí, a mí se me... Cuando yo estaba dando los factores de la zona de confort, de cómo ha ido cambiando y que ya el PLD no debería asumir que esté en una zona de confort, a mí se me olvidó que señalé tres factores. O sea, señalé el asunto de que ya la estabilidad económica no tiene tanto rédito político, señalé la división y señalé la... El movimiento del apoyo, de la base social. Sí, señalé otra que ahora se me... Bueno, la que no se... Esas tres. Señaló primero, sí, señaló primero el que la crisis económica ya no representa un argumento de recordación fácil a la sociedad y por lo tanto la amenaza de que ahí viene el cuco ya no está presente. Señaló como un segundo punto que se ha trasladado el apoyo, la base social de apoyo, que antes estaba más concentrada en la clase media, que ha perdido el apoyo de la clase media. Ah, porque, claro, hablé de la corrupción ahí. Claro, de Odebrecht y la crisis. Y entonces después también habló, punto tres, de la división. Falta un cuarto. Se me quedó una. Se me quedó que parte del confort también en que ha gobernado el PLD tiene que ver con la división de los partidos de oposición. Cuando el PRD se divide en el 2013, o sea, el PLD sabía que era imposible construir un partido alternativo en tres años para ganar en el 2016. Entonces, cuando uno analiza, y más sabiendo ello, el Partido Reformista venía dividiéndose a pedazos. Durante varios años se dividió, en cada coyuntura electoral, el Partido Reformista se dividió. Entonces, cuando se divide el PRD en el 2013, el PLD sabía que era muy difícil que cuajara un partido de oposición en tan poco tiempo producto de una división. Estaban navegando con el viento a favor. O sea, son cuatro factores en total. Y ahora ya el PRM es un partido que tiene más tiempo en existencia. Entonces, al crearse los vacíos por los otros problemas, como la corrupción, la pérdida de apoyo en la clase media, que ya no es tan rentable la estabilidad, ya la gente la toma como un hecho, tendrá que volver otra crisis para que la gente piense de nuevo. Y yo no estoy diciendo que la gente está feliz y contenta porque tiene todo el dinero del mundo. No, 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 no. Pero la gente, consciente o inconscientemente, sabe que aquí no hay una inflación de mil por ciento. Que aquí, aunque hay devaluación, es una devaluación moderada y controlada del peso. Perdóneme, profesora. Se lo voy a resumir con algo que me dijo una persona hace unos días. Apreciamos más el valor de la salud cuando nos enfermamos. Más o menos así es la cosa. Así mismo pasa con la economía. Cuando uno sale de una, cuando uno está en una crisis y sale recientemente de una crisis, uno le presta atención a lo que significa la estabilidad económica. Entonces, bueno, todos esos factores ya sacan al PLD de su zona de confort. Y está el PLD apto para gobernar en condiciones adversas. Esa es la pregunta. A eso me permite agregarle una quinta condición o condicionante, una quinta tesis o un quinto argumento a su tesis con un nuevo candidato. Ah, bueno. Porque si el PLD y sus partidos aliados estuvieran sorteando esta situación adversa con un candidato a la presidencia como Danilo Medina en ejercicio del poder y ya habiendo dado demostraciones de su capacidad de liderazgo, quizás la situación fuera diferente. Es diferente al ser nuevo. No tiene una tradición política, no se había presentado. De hecho, es la primera vez, porque él viene de ser un candidato con una gestión exitosa como ministro de Obras Públicas por siete años. Pero no ha sido, es la primera vez que es candidato. Entonces, creo que eso también pudiera contribuir a presentar una situación distinta en el PLD. No es un dirigente con el que la base PLDista ha participado en otros torneos electorales. Bueno, cuando yo me refería anteriormente al factor división dentro de los cuatro que mencioné, no expliqué o no describí el proceso de división. El proceso de división en el PLD ha sido prolongado. O sea, vamos a tomar el 2015. Realmente, desde el 2015, el PLD viene en una situación de división de facto. Cuando... Las reuniones, Juan Dolio. Cuando votaron todos o la mayoría... Para hacer la reforma constitucional, exacto. Ahí se produce un quiebre. Ya, entre Danilo Medina y Leónel Fernández. Pero ellos se mantuvieron ahí, se mantuvieron en el partido. El partido con muchas debilidades, dificultad para convocarse, no se reunían porque no podían tomar decisiones. O sea, eso duró un tiempo largo. Oh, tres años, cuatro años. Exacto. Luego vienen las... Lo que yo llamé las preprimarias del danilismo. Ah, la competencia entre los siete. Exacto. Cuando ya Danilo Medina anuncia que no va a repostularse, que ya no va. Entonces, los que estaban ya en la competencia para ser candidato por el danilismo. Reinaldo Amarante, Navarro, Domínguez Brito, Maritza Hernández. Sí, sí. Toda esa gente, toda esa gente, ¿qué pasa? Entra Gonzalo Castillo. Que salió de último. Que salió de último y entonces en las encuestas se le va alante. Claro, con una campaña... Temisto que les montás. Temisto también. Con una campaña muy bien financiada. Sí. Una campaña muy bien financiada y él logra colarse. ¡Pah! Y desplaza a los otros. Todos esos son heridos. Aunque ellos estén montados en la caravana... Eso le iba a decir. Ellos están al lado de él. A excepción... Bueno, no. Le iba a decir a excepción del doctor Párez Pérez. Pero también como secretario general lo he visto en dos o tres actividades acompañándole. Él no se ha ido del PLD. Él está en el PLD. O sea, él está ahí. Pero esa gente quedó herida. Unos lo superaron más rápido que otros. Pero todos esos son heridos del proceso. Y luego, vienen las primarias del PLD entre Leónel Fernández y Gonzalo Castillo. Y los resultados son los que son, los que vimos. Los que todos ya conocemos. Vimos la disputa, la acusación de Leónel Fernández. O sea, el PLD ahí sufre su división. Una división que, como yo mencioné antes en el programa, el PLD ha podido contener hasta cierto punto porque está en el poder. Y la mayoría de los PLDistas no se van a ir a hacer oposición en un partido pequeño porque no les resulta rentable. Entonces, la mayoría se va a quedar dentro del PLD porque están en el poder. Entonces, como vemos, del 2015 hasta ahora, ese partido ha estado viviendo una división de facto. Manifestándose en distintas fases. En distintas fases. Y ahora, como ya se dividió, tienen a Leónel Fernández con una coalición de partidos pequeños ferozmente enfrentados al PLD. Lo que tú mencionabas del candidato, el asunto del candidato no es ni que sea nuevo porque él tiene muchos años en el PLD. El asunto del candidato es que nunca se vio como candidato presidencial, nunca se preparó para ser candidato presidencial y de repente está siendo candidato presidencial. Entonces, si tú nunca te viste como candidato presidencial ni nunca te preparaste para ser candidato presidencial, subir pa, 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 de repente desplazar a siete, después ganarle al expresidente del, tres veces presidente del país, presidente del partido, es demasiado realmente. Y además, él ha tenido el ataque porque también ese es un punto, parte de la oposición, o sea, parte de la estrategia de la oposición es debilitar un candidato débil porque tú le puedes dar más fácil. Ese es el escenario ahora mismo y el PLD y el gobierno parece que no se dan cuenta de que su situación es mucho más difícil. Incluso, 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 incluso si el PLD ganara, o sea, vamos a suponer que el PLD ganara, incluso en ese escenario. Dada esta historia, dado todo esto que ha sucedido, que yo he mencionado, el PLD tendría retos para gobernar. Gobernar, porque no llegaría, si fuera electo mañana, no llegaría con la fortaleza y la credibilidad que un partido debe tener si llega al poder. Entonces, el PLD, si sigue como va y no se da cuenta de eso, va a enfrentar serios problemas. Al ser el partido dominante del sistema, porque a pesar de su división, sigue siendo el partido dominante, sigue siendo el partido, en términos partidarios, el principal. Al ser el partido dominante del sistema, también llevaría al país a una situación difícil. Sin embargo, profesora, estamos conversando con la profesora Rosario Espinal, catedrática universitaria y destacada analista social politóloga de nuestro país. Sin embargo, profesora, algunos analistas y distintos sectores de la población señalan que las condiciones de dificultad en las que se encuentran el PLD y el gobierno, y que usted ha razonado con su análisis, deberían presentar a una opción opositora con mucho mayor nivel de simpatía y arraigo en la sociedad que el que presenta el candidato Luis Abinader por el PRM. Bueno, porque el PRM también tiene sus retos, no solamente el PLD. El PRM está ahora, el PRM está siendo el beneficiario de los problemas del PLD. O sea, las simpatías se están yendo hacia el PRM, y si no la simpatía, por lo menos la gente lo está viendo como yo voy a votar por el PRM porque yo no quiero más el PLD. Es el receptáculo de la tasa de rechazo. Claro. Digamos que entonces, los niveles, le pregunto, ¿considera usted, profesora Rosario Espinal, que los niveles de simpatía que expresa el candidato Abinader y el PRM son más por la tasa de rechazo hacia el gobierno y el PLD que por los niveles de simpatías y adhesión que ellos mismos despiertan? Mira, esa pregunta no es fácil de responder porque no es tan fácil medirlo. O sea, yo no te puedo decir, si en las encuestas tienen 42, creo que era el último dato que yo escuché, por ciento o 45, lo que fuera. No es fácil tú decir de ese 45 por ciento cuál es el segmento que está realmente entusiasmado, vinculado o que es miembro del PRM y cuál es el porcentaje que dice voy a votar por ese partido porque ya no encuentra otra opción. Yo no sé. Eso no es tan fácil. Para tú saber eso, tendrías que hacer preguntas muy específicas en una encuesta que te lleven a conocer ese dato. Y las encuestas normalmente no entran en ese tipo de detalle. Así que por eso no lo puedo responder porque no tengo forma de saber de su intención de voto, de la intención de voto que tiene el PRM. No te podría decir cuáles son realmente bases fuertes y cuáles son votantes coyunturales. Permítame, profesora, mencionarle varios actores políticos para que usted, por favor, me defina su opinión con respecto a ellos de cara a la actual situación política que vive el país. El presidente Danilo Medina. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo ve usted la conformación de su imagen política a raíz de esta situación política que vive el país al día de hoy? ¿Después del domingo o en general? En general, pero con énfasis después del domingo. Mira, si uno ve las encuestas, el nivel de aprobación de la gestión, varias encuestas han dado alrededor de un 60% de aprobación de su gestión. Cualquier presidente con un 60% de aprobación de su gestión está bien. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es una ejecutoria presidencial que no ha sido lo suficientemente proactiva en un sentido positivo. Fue mucho más proactiva en su primera administración. Yo pienso que después del escándalo de Brecht, de la Marcha Verde, de todas esas acusaciones y demás, y casos de corrupción que se develaron y todo lo demás, el gobierno nunca pudo reposicionarse con efectividad. O sea, es como que se mantuvo, sobrevivió, pero no depuntó, no depuntó. Entonces, ahí hay un desafío, porque para tú poder llevar un partido con tranquilidad a unas elecciones, el gobierno tenía que depuntar. Ahí hay un, y tú lo ves, hay un partido que parece cómodo y cansado. Y un gobierno que parece cómodo y cansado. Sin embargo, se ve una diferencia entre los niveles de valoración de Danilo Medina versus los niveles de valoración del gobierno que él preside y los niveles de valoración del partido y de los aliados de ese gobierno. Bueno, pues, fíjate en los números de evaluación del gobierno, de evaluación del partido, que el partido ha bajado. Y eso te da una idea de por dónde está saliendo el problema. Que no está saliendo necesariamente en torno a la figura presidencial, pero sí está saliendo por otro tipo de preguntas que hacen las encuestas. ¿Y cuál entiende usted que sería el futuro del presidente Danilo Medina en cuanto a su figura política, a su marca política, en un escenario de triunfo de Gonzalo Castillo y en un escenario de derrota del PLD? Porque algunos analistas señalan que estas elecciones para el presidente Medina son una especie de referéndum. Que si gana el PLD y Gonzalo Castillo es porque la mayoría de la población aprueba su gestión de gobierno. Y que si en casos contrarios resultan derrotados, es porque no están ya contentos con la administración Medina. Mira, yo pienso que el PLD puede perder. Y no necesariamente es un referendo sobre la figura presidencial. Sino sobre todo lo que hemos hablado. Un conjunto de factores. Porque si fuera sobre la figura presidencial con un 60% de aprobación, tú dirías, ah no, pero ellos van a ganar. Porque si el presidente tiene un 60% de aprobación. Entonces, si eso se traduce en el partido, en el candidato, entonces ellos van a ganar. Es que eso no se transfiere de manera automática. Ah, exacto. Entonces, como eso no se transfiere de manera automática, ahí es que está el problema. Ahí es que está la interrogante. Entonces, claro, un gobierno sí puede ayudar. Lo que pasa es que, mira, la aprobación puede ser, lo que yo a veces lo clasifico un poco para describirlo. Está lo que es la aprobación activa. Yo te apruebo y te adoro. Vamos a decir. Y está la aprobación pasiva. Yo te apruebo, no tengo un grave problema, te acepto, pero no estoy tan eufórica. Yo creo que aquí lo que hay es una aprobación pasiva en este momento, distinta a la aprobación de la primera gestión de Danilo Medina, que era una aprobación activa. Yo recuerdo que en esa época se hablaba mucho de que era una construcción mediática. Y yo decía, bueno, los opositores se van a equivocar si creen que es una construcción mediática. Porque, claro, hoy en día tú tienes que hacer construcción mediática en todo. En todo. Porque imagínate, tú a ti te estás viendo todo el mundo, en un celular, en una televisión, en donde quiera. Pero no era solo. Se basaba en políticas públicas que la gente aprobaba, en un estilo presidencial que la gente aprobaba y demás. Entonces, eso es lo que no se ha replicado en el segundo gobierno. Y pienso que ahí es donde se van creando los problemas que yo veo. Pero, vamos a ver. O sea, tú me planteabas, creo que era de la oposición. No, tú me ibas a dar personajes. Sí. Algo así, ok. La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Bueno, si Margarita Cedeño hubiera sido apoyada por Leónel Fernández, que realmente es lo que debió pasar en el PLD, que Leónel Fernández entendiera que había sido presidente tres veces y que había que darle espacio a nuevas figuras políticas y el PLD se hubiese quedado unido, otra sería la historia que estuviéramos contando ahora mismo. Pero Leónel Fernández no apoyó a Margarita Cedeño y ahí viene también un quiebre. Y una herida. Y una herida. Hay muchos heridos aquí. No, pero no me refiero a una herida como que ella es la herida, sino a una herida profunda en la situación política de esa coyuntura. Claro. Además de que ella también quedó herida. O sea, ella está herida porque no fue apoyada. Ella está herida y también se le hizo una herida al partido con esa situación. Y ella ha optado por quedarse en el PLD. O sea que esa herida y esa fractura está como en proceso, digamos. Porque ahí hay una dimensión personal también. No, y un resquebrajamiento también de la relación personal. Porque imagínese lo difícil que tiene que ser para ellos, como pareja, como esposos, tener que convivir una relación de pareja con una división política. Es como que estamos casados en lo personal, pero divorciados en lo político. Qué difícil, ¿no? Eso es sumamente difícil. Claro, no, no, no. O sea, eso es sumamente difícil. Pero Margarita Sedeño ha construido una simpatía en el PLD. Ella hubiese sido la solución de pacto entre Leonel y Danilo. No se dio. Ya eso pasó. ¿Entiende usted que ella hizo bien en quedarse en el PLD? Ah, no. Esa es una decisión de ella. Me refiero que si para su imagen, también, y en términos de futuro político, es más positivo haberse quedado en el PLD, no obstante la renuncia y la formación de un nuevo partido por parte de su esposo, que haberse ido con él a formar tienda aparte. Mira, es una disyuntiva. Si ella se hubiera ido, se hubiera ido a un partido pequeño, a esperar un tiempo que Leonel pudiera volver a ser presidente para ella volver a ser primera dama. O sea, ese es el, digamos, el futuro de unos años. ¿Por qué a Leonel le va a tomar un tiempo? Si es que llega otra vez a ser presidente, él no va a ser presidente muy rápido. ¿Por qué no va a ser presidente ahora? O sea, no hay forma de que él gane las elecciones del 2020. Entonces, en el 2020, o va a ganar el PLD, o va a ganar el PRM. Si gana el PLD, entonces se mantiene unido el partido y le da más trabajo a Leonel crecer. Si gana el PRM, Leonel podría llevarse un segmento del PLD en una derrota, pero no necesariamente sería suficiente para ser competitivo en el 24. Ni sería él como candidato el seguro beneficiario en términos electorales de ese apoyo. Porque ahí vienen ya otras variables, habría que esperar un nuevo proceso, ver cómo va a comportarse. Además, si el PRM gana, intentaría repostularse, tendría que caer demasiado para perder elecciones en cuatro años. O sea, hay muchas cosas. O sea, el asunto es cuando tú te vas y tienes un partido muy débil y tú has sido presidente y te conocen, entonces tú tienes que esperar que hubiese una crisis mayúscula en el país y el país diga, ¡ay, volvamos al pasado! Eso es lo que él tiene para ofrecer. ¡Oh, volvamos al pasado! Pero para eso tiene que pasar un tiempo. Yo digo, para que Leonel pueda volver a la presidencia, tiene el PLD que salir del poder, tiene el PRM que llegar al poder, gobernar, caer el PRM, y ahí se vería si puede abrirse una coyuntura. El canciller de la República y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, ¿cómo entiende usted que va a quedar el PRD en este proceso y cómo ha venido la figura? Porque, y le pregunto de Miguel, no solamente porque sea el presidente del PRD, sino porque algo que me llama la atención, ¿cómo es posible que las encuestas valoren de manera muy positiva su gestión como canciller y que inclusive sus opositores más rabiosos y radicales reconozcan sus méritos y sus logros como ministro de Relaciones Exteriores, más eso no se haya traducido hacia una mayor simpatía ni de su figura política ni del partido político que él preside. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Sin embargo, ahorita analizábamos que en el caso de Danilo Medina y la gestión de gobierno 2012-2016... Pero es una gestión presidencial. Claro, claro. Es que es distinto. Quizás sí aplicaría, pero a nivel de una gestión gubernamental como presidente, no como ministro. Además, además también hay un punto. O sea, el PRD colapsó electoralmente. Sacó, en el 2012 el PRD sacó como 48% de los votos. Y en el 2016 5.8% a nivel presidencial. O sea, hay un colapso electoral. Y entra en una alianza con el PLD. Un partido que entre en alianza con un partido gobernante no va a crecer. No tiene por dónde crecer realmente. Entonces, al PRD se le fue la mayor parte de su base electoral al PRM. ¿De dónde va a sacar el PRD la gente para crecer? Hazte la pregunta. ¿De dónde? ¿De dónde van a venir? ¿No van a venir del PLD? ¿Por qué? ¿Por qué va a ir la gente del PLD al PRD? Son aliados. No va a venir del PRM. Porque los del PRM se fueron del PRD para el PRM. Entonces, ¿de dónde va a venir su base electoral? No hay mucho por dónde buscar. En el caso de la candidata a la alcaldía de la capital por el PRM y secretaria general de ese partido, Carolina Mejía. En el caso de Carolina, mira, a mí me parece que Carolina Mejía ha hecho una campaña muy interesante. Si Carolina Mejía hubiese sido hombre, probablemente Carolina Mejía fuera la candidata presidencial del PRM. Es una persona con carisma y con talento, pero ella es mujer y en los partidos políticos hay mucho machismo. Entonces, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil ser vista. Además, también no pienso que ella lo ha pensado, o quizás lo ha pensado, pero nunca se colocó en aspirar a eso. Esta campaña es la primera vez que ella hace una campaña por sí misma, porque ella fue candidata vicepresidencial. Pero los vicepresidentes, los candidatos vicepresidenciales, no se destacan, están subordinados a una candidatura presidencial. O sea, esta es su primera candidatura y es una candidatura que yo pienso que en poco tiempo ha avanzado bastante. Entonces, yo creo que ella tiene condiciones muy buenas. Vamos a ver cómo la valora la sociedad y la capital en particular. ¿Quién entiende, Rosario Espinal, que está en posición más ventajosa para ganar la alcaldía de Santo Domingo, de la capital, de cara a las elecciones del 15 de marzo? ¿La propuesta opositora? Bueno, en este caso no es opositora, porque ella es la candidata aupada por el alcalde actual y por el PRM que tiene la plaza. ¿La propuesta de Carolina y el PRM o de Domingo Contreras y el PLD? Mira, yo no he visto una encuesta que me satisfaga para poder decir, por aquí andan las encuestas. He visto un par de encuestas, pero no me parecen a mí muy confiables. Entonces, yo no he visto datos de encuestas bien. Lo que puedo comentarte es en general. Pienso que en poco tiempo Carolina Mejía se ha posicionado muy bien con respecto a la competencia. Es una competencia fuerte. O sea, competir con el PLD es fuerte. ¿Por qué? David Collado se benefició porque un segmento PLDista votó por él en las elecciones del 2016, producto de la división entre Leonel y Danilo. Entonces, ahí le fue más fácil porque hubo eso. Ahora, digamos que Domingo Contreras es un candidato del danilismo, de ese sector, se supone que el PLD está más unido en su votación y el PLD tiene una maquinaria electoral muy grande. Entonces, es una cuestión de hasta dónde la maquinaria del PLD puede ser más fuerte para asegurar votantes versus la candidatura de Carolina que va a pegar muy bien en la circuncrición 1. Yo creo que ya gana sin ningún problema. En la 2, quizás está un poquito más competitiva y el, digamos, la interrogante es cómo le va a ir a Carolina en la circuncrición 3, que es una parte del distrito más pobre, una zona del distrito más pobre. Al ser una candidata nueva, al PRM tener una maquinaria más limitada, ahí tú necesitas una maquinaria más fuerte. Entonces, es eso. Pero de que ella se ha posicionado muy bien, yo creo que nadie tiene dudas en el distrito nacional. ¿El alcalde David Collado? Bueno, la experiencia de él en la campaña del 16 fue también así, poco tiempo, prende, se benefició de la división del PLD, hace una gestión más enfocada en la transparencia municipal, el PNUD, como parte importante de la gestión, y ese tipo de cosas. Ahora, yo no sé para dónde lo lleva o para dónde él va. Honestamente, no sé cuál es su plan, qué va a hacer. Y en política, a veces, si uno se queda en el aire, es un problema. Algunos entienden que va a ser postulado como candidato presidencial por el Partido País Posible y que entrará en la competencia por la presidencia de la República para las elecciones del 2020 y que está apostando a un triunfo de Carolina Mejía en la capital para dar una demostración de fortaleza política que lo proyecte y lo vaya empujando hacia esa dirección. Otros entienden que no, que se preservaría para ir como candidato vicepresidencial de Luis Abinader. Yo no sé lo que él va a hacer. Y cuando me han hecho esa pregunta, yo digo, yo no puedo comentarla porque yo no sé lo que él va a hacer. Entonces, como comentarla sin tener ninguna evidencia, es difícil. Vamos a esperar que él anuncie qué es lo que él va a hacer. Para entonces analizar su decisión. Sin embargo, usted hablaba ahorita de la construcción mediática. Hay también quienes entienden que ha sido un producto mercadeado y comercializado desde el punto de vista de la construcción mediática de su gestión. Sí, pero ya él tiene una gestión. De todas las posibilidades que él tiene, la peor desde mi punto de vista, si a mí me preguntan, sería lanzarse por un partido pequeñito. Es muy tarde. Ya las opciones electorales están dadas. Entiende usted que no hay espacio para una... Bueno, en este caso no sería una tercera, sino una cuarta propuesta. Exacto. O sea, ya hay tres figuras, candidatura PLD, candidatura PRM y el proyecto Leónel Fernández. Están esas tres principales compitiendo. Entonces, ¿dónde cabe David Collado? Además, David Collado es conocido en la capital, pero no en el resto del país. Y en unas elecciones presidenciales se tienen que conocer. Dicen algunos amigos con quienes he conversado sobre el tema que Gonzalo Castillo era menos conocido dos meses antes de las primarias del 6 de octubre a nivel nacional y que en 60 días pudo darse a conocer a tal punto para ostentar hoy la candidatura presidencial. Y hacen ese símil como queriendo decir que eso es posible. Que no lo hagan, porque no es eso. O sea, en la primaria del PLD estábamos hablando de que votó más o menos un 15% del padrón electoral dominicano. No es lo mismo en unas elecciones nacionales, donde vota el 70% del padrón electoral. Entonces, en el PRM un 15%, un 15% en el PRM... No, no, perdón. Usted dice que votó interesante ese dato. O sea, ahora mismo no te puedo dar el porcentaje exacto, porque no tengo... O sea, esos millones... No, 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 le voy a decir 7.5 es el padrón. Ajá. En las primarias del PLD votó como... Dos millones, casi dos millones. Poco menos de dos millones. Un millón novecientos. Estamos hablando de... Y de eso la mitad votó por Gonzalo Castillo, porque la otra mitad más o menos votó por Leónel Fernández. Entonces, estamos hablando de un... de una fracción del electorado. Sí, es como usted dice, es un 15%, porque dos millones... Vamos a darle ese margen a favor. Si votaron dos millones en las propuestas del PLD, de siete millones y medio, que es el padrón electoral de la Junta, estamos hablando de cerca de un treinta y pico por ciento. Divídelo por la mitad. Y divido por dos, estamos en 15. Exacto. Verso el PRM, que votaron poco menos... 300 mil y pico. Exacto, poco menos de cuatrocientos mil personas. Estamos hablando de un... menos del diez. Por ciento del padrón de la Junta. Mira, entonces no es lo mismo, porque esas eran las primarias del PLD. Y aunque votó gente que no es del PLD, pero la gran masa votante en las primarias del PLD era gente del PLD. Que iban a votar entre ocho, siete, lo que fueron, nueve, no recuerdo cuánto fueron. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de unas elecciones nacionales. Pero no solamente eso. Aquí estamos hablando de que hay opciones ya establecidas. Que tienen meses. Que tienen y años. O sea, el PLD tiene como partido, no como candidatura. O sea, el PLD... Son estructuras que tienen... Son estructuras partidarias, la del PLD. Estructura partidaria ya que se ha ido construyendo del PRM. En el caso de Leonel Fernández, él va con un grupo de partidos que aunque son muy chiquitititos, pero tienen años de existencia. Y el peso de su figura como expresidente. Y de su figura como expresidente. Entonces ahí ya no cabe mucha gente. Ya no cabe nadie realmente. ¿Entiende usted, profesora Rosario Espinal, que Leonel Fernández ha cometido un error al insistir con su candidatura? Y como usted decía ahorita, si se hubiese replegado, ya yo fui presidente, y darle paso a Margarita o mantenerse al margen de la competencia. O sea, no presentarse como candidato. Mira, yo desde el 2012 he planteado que este país necesita expresidentes. Que en el caso de Leonel Fernández, él tenía un mundo abierto. Es el único de los dominicanos presidentes, expresidentes, que tenía la posibilidad de irse a ser catedrático a una universidad. De irse a un organismo internacional, de escalar internacionalmente. Eso hacen muchas personas de otros países. Que después de haber sido exitosos ministros o exitosos presidentes, llegan a ser secretario general de la OEA o secretario general de Naciones Unidas, o no sé qué cosa. O sea, y abren espacio incluso para gente de su país. Por eso los organismos internacionales están llenos de uruguayos, de argentinos, de chilenos. Él tenía esa posibilidad. Pero también tenía la posibilidad, incluso conjuntamente, de haber seguido siendo el presidente de su partido y de haber promovido la necesaria democratización del PLD. Él debió ser la persona por su formación, por su formación política, por su experiencia política. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho de la mejor manera posible. Pero el caudillismo en este país es terrible. Y tú me preguntabas en un momento de Danilo Medina, de su futuro no sé qué. Ojalá que él se dedique a ser un expresidente. Ojalá que él se dedique a dirigir su partido para que sea esa fábrica de presidentes que hablaba Leónel Fernández. Porque eso se necesita. Y que si Luis Abinader llega a la presidencia del país, el día que salga de ahí, de ser presidente, vaya a su partido a consolidar su partido. Profesora, dos últimas preguntas para finalizar, agradeciéndole por tantas opiniones interesantísimas. ¿Definición en primera vuelta? ¿Vislumbra a la profesora Rosario Espinal que estas elecciones presidenciales van a ser definidas en primera vuelta? ¿O habrá una segunda? Mira, yo he indicado que hay varios factores que inclinan la balanza a primera vuelta. Pero ahora mismo estamos viviendo una incertidumbre nueva que yo no la tenía en el horizonte de mi análisis. Entonces yo ahora quiero esperar a ver cómo se desenvuelve este proceso. Pero rápidamente, si te puedo mencionar, son cuatro o cinco factores que para mí, desde mi perspectiva, inclinan la balanza hacia primera vuelta. ¿Cuáles son? Uno, el peso clientelar del voto en la República Dominicana. La gente apuesta a quién va a ganar. O porque tú eres parte del sistema o porque tú quieres llegar a ser parte del sistema. Entonces tú apuestas a las dos primeras opciones. Segundo, el cansancio electoral. Aquí se va a producir un cansancio electoral. Y ahora con este lío que hay, todavía más. Entonces la gente llega a un punto en que se cansa. Tres, financiamiento. Imagínate, el financiamiento, sobre todo para la oposición, tiene que venir del sector privado. Entonces los empresarios o van a quebrar o van a tener que decir aquí hay que resolverlo ya. Cuatro, se necesitaría una tercera opción que realmente sea una novedad para que un segmento del electorado diga a mí no me importa opción PLD, opción PRM, yo quiero algo nuevo. Yo me voy por algo nuevo. Eso tendría que existir y eso no existe. Entonces. Dijo tres, porque la cuarta no la tercera. La primera, el clientelismo. La segunda, el financiamiento. Y la tercera, que no hay una... No, el segundo yo dije cansancio. La primera, el clientelismo, el peso clientelar del voto. La segunda, el cansancio que habrá aquí con elecciones. Que ahora iríamos a una cuarta. Una segunda vuelta sería una cuarta. Exacto. O sea, el tercero, entonces el financiamiento. Tercero financiamiento. Y cuarto. Y cuarto es que no hay una alternativa nueva como tercera opción que lleve a un segmento de los votantes a decir yo no quiero nada de lo que hay ni de lo que conozco. Yo quiero esta novedad. Eso no existe. Entonces, esas son cuatro razones por las cuales yo digo es probable. Ahora, nadie está seguro aquí. Si hay segunda vuelta o no, nadie está seguro. Aquí se armó un debate. De una vez que se dividió el PLD y todo el mundo comenzó a decir segunda vuelta seguro, seguro, seguro. Incluso hay muchos cálculos que han hecho en base a una segunda vuelta. Y yo lo que he dicho, esperen, esperen, esperen. Hay que esperar. Hay muchos factores también. Hay cuatro factores que inclinan la balanza al otro lado. Al final, no sabemos. Sí, porque aquí, en este país, estamos acostumbrados a que cualquier cosa puede pasar de un minuto a otro. Exacto. Profesora, y en cuanto a la abstención, y basándome en eso que usted acaba de señalar, la posposición de estas elecciones municipales para transferirlas del 16 de febrero al 15 de marzo, ¿entiende usted que va a incrementar el porcentaje de abstención? Porque quizás algunos que votaron el 16 de febrero pierdan el interés de ir a votar el 15 de marzo. Yo creo que se va a neutralizar la cosa, que así como unos perderán el interés, otros estarán más motivados. O sea, yo no, mira, yo no diría, nadie va a saber, nadie va a saber porque no tuvimos las elecciones. Entonces, no podemos comparar lo que pase con nada. Incluso el hecho de que hay elecciones municipales por primera vez en muchísimo tiempo solas, augura poca participación. Incluso si se hubiera dado el domingo pasado. Pero quizás todo este lío que se ha armado motive a un sector a ir con más fe a votar. Entonces, yo no creo que necesariamente va a haber más abstención. Profesora, muchísimas gracias. Un gran placer para nosotros siempre tener la oportunidad de conversar con usted y agradecido de que siempre acepte nuestra invitación a este conversatorio. Hemos conversado con la doctora Rosario Espinal, catedrática universitaria, analista social, politóloga, reconocida de nuestro país, con quien hemos podido conversar y analizar para deleite de todos ustedes sobre los distintos puntos de vista con relación a esta nueva situación político-electoral de nuestro país a raíz de la suspensión y posposición de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero que serán realizadas ahora el 15 de marzo y las presidenciales del tercer domingo de mayo que serán el domingo 17 de mayo. Muchas gracias, felices sueños y nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información.